Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.586 del 13 de enero del 2022, autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 3, 2, 0, 1. Repito, el número ganador es el 32, 0, 1. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!